¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, si no es así quedate mirando este video para quizás distraerte y estar mejor Como ven en el titulillo de este video Voy a estar probando trucos virales de TikTok ASTETIC ¿Por qué ASTETIC? Porque el ASTETIC no tiene nada y menos si lo voy a hacer yo Probablemente van a quedar muy mal Bien, vamos con el primero Supuestamente ASTETIC, ok, es un guante No tengo un guante y no voy a comprar un guante para hacer esto Ok, le hace un nudito y le va cortando así como si fuese el perito Ok, y ahora una botella y poquí, la tiñida azul Ah, y ahí hay una medusa ahí flotando, supuestamente esto es ASTETIC Así que vamos a probarlo Bueno, claramente no tengo un guante, lo voy a hacer con estas bolsas que me llevo en el supermercado Así que primero voy a llenar la botellita, si no tengo la misma Dale, claramente no me paga un culo Pero bueno, la vamos a llenar y la vamos a pintar de azul Esto está más seco que mi alba No sé qué vamos a hacer, pero bueno ¿Te puedo poner el microondas? Bien, ahora Come, come Vamos a ver cómo lo entiendo esto Ahí está, ahí se metió Voy a ver, tipo, si la van a... Ay, me se pico todo A ver si se pide mientras voy a meterle el microondas Así que pueda flotar en mi cara Queda ahí, queda ahí el guacho Eh, si esto explota, ustedes son testigos Ok Ok, pero voy a dejar un poquito Un poquito Bien, y ahora hay que hacer más queridita medusa Voy a portar un cuadrado Ahí Chiqui, 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 chiqui Ahí está Y ahora la idea es poner agua Y hacer chucu, chucu, chucu y chucu Ay, lo voy a hacer así Un poquito normal Ok, pongo así Así se puede ver La cagada que voy a hacer Ay, Dios Ay, estoy ubicando todo Pero ahí está la vuelta Si está pinchada me mato Cerramos Así Bueno Ven que no me falta un guante Vale, esto ya te habré hecho más grande Oye el dedo Que me chorrea el agua Ahí está Está El baile de la medusa Ok, está mojado No sé si es que se pinchó Ok Se pinchó me mato Y ahora Voy a parecer a una medusa ¿No? Estos tentáculos La idea sería como portárselos Oh, finitos Mira que se está Horrible Vamos a cortarle Sus tentáculos Este está La voy a cortar a la mitad Ah, por ese de un momento Es el que los tentáculos que dentro Ay, se me sale un tentáculo Pará ¿A las medusas se les dice tentáculo? Por eso es a los pulpos No sé Creo que estaba mejor antes La obra de la verdad No sé si entra Pará Me mato Los tentáculos Me entra Me entra Me entra Me entra No está tan mal O sea, me da un poco de miedo Ahora se los voy a mostrar bien La ven ahí a la mugrosa La ven ahí a la mugrosa Ahora cuando la doy vuelta En la gloria de Dios A ver Queridita A ver No le doy ni una aprobada Ni un desaprobado O sea Me parece cualquier cosa O sea, sinceramente Tipo No vas a tener esto en tu cuarto Porque es una botella Claro, pero la chica no tenía la marca Capaz que si no tenés la marca Sí está bueno hacerlo Si estás al pedo Y probablemente me digan Natalia, o sea, tipo Lo tenés que poner con flash Dale Sí Vas a poner tu flash Abajo de una botella Para hacer una lámpara Probablemente la tengas así Y lo que cuente es así Yo le doy un 6 de 10 Una caca Bien El siguiente video Aesthetic Vamos a verlo DIY O sea, hazlo tú mismo El papel que tiene tu papá En la cocina Se lo agarras Y haces una luna Y la vuelves a rellenar Y la envolves con cinta Y la pintas con esmalte de uña Y te queda una luna Súper Aesthetic Para tu cuarto No sé si va a quedar bien Pero bueno, vamos Siguiente Como vemos, haces una luna Con este papel Que mi papá me va a matar Porque lo usa para la cocina Y yo voy a hacer una luna Pero no importa Tengo ganas Capaz se queda muy bien Bueno, lo terminé Así que va a tener que comprar otro Porque ahí es una luna Ok, en teoría hay que Arrugarlo así Y darle la forma de Una media luna No, media luna es otra cosa Una luna Terminamos Mi papá me va a matar Pero es como que se me va achicando Mirá Que me quedé sin papel Eloís No O sea Básicamente Me quedó como No me quedó mal Me quedó como Una recagada Vamos a ver como queda en la pared Lo mejor Nos sorprende Y acá va a aparecer la luna ¡Astéte! Che, igual no quedó mal No lo puse con cinta Porque siento que queda muy mal Me parece que queda mejor así No queda mal, eh ¡Astéte! Bueno, ya tengo una pared astética Me parece que dentro de todo Está bastante bien Pensé que iba a quedar mucho peor La verdad se le puede hacer Una algo acá Una estrellita acá Y queda así Pero Le doy un 8 de 10 La verdad está bastante bien Vamos con el tercero Ok, un cacho de cinta Le saca todo el pegamento Ah, eso puedo pasarla Por toda mi casa Y la va enrollando En triangulitos Ok La corta Y después Le hace como fuerte Ah, un corazón Y le mete cositas ahí La vuelve a pegar Bueno Esto no sé Dónde está lo astético Supuestamente acá dice Shared this astetic tape No sé tampoco qué significa Yo leí la palabra astético Así que bueno Vamos a probarlo Espero que me quede Astético Esto es la mugre misma Pero bueno Puede quedar bien Quizás Entonces Vamos Cinta Cortamos Derechamente Y ahora Se supone Que lo tenemos que Pasar Que sacarle el pegamento Así que me lo voy a pegar En el culo Quedó con todos los pelitos No pasa nada Y ahora No nos depile nada Ay Viene ahí el pelito No, bueno Vamos a hacerlo de nuevo Ah, viste que no es tan fácil Cuesta, cuesta Sí, cuesta Sacar la cinta No la encuentro Acá está ¿Cómo le saco el pegamento Si no se me pegue nada En la cinta? No entiendo Si el pegamento va para este lado O el otro No entiendo No entiendo La buena gente Es que estoy limpiando toda mi casa Sus papás se los van a agradecer Y ya me di cuenta No tiene que quedar Nada pegajoso O sea, no tenés que hacer esto Y que sea un papel Normal Te paso Limpiando toda la nubre Y se te va el pegamento Es como que desfilas a la pared Te voy a dedicar Terra Listo En teoría Así tiene que quedar Yo entre mi casa O sea De hecho Me agarró Alergia Y ahí Le vas haciendo los dobleces En teoría Y dos Circulitos acá Y ahora En ese huequito Meterle cosas No sé cómo Ay, no sé O sea Esto acá Tengo un desastre Voy a hacerlo Con esta parte de la cuchara Para tratar de tirar Lo menos posible Igual Acá hay un problema Pero bueno Lo vamos a ver Cuando termine de hacer esto Ya se darán cuenta No voy a decir nada Voy a seguir las instrucciones Claro Ustedes no ven nada No ven nada Porque claramente El papel está tan sucio Que no se ve nada Pero bueno Vamos a pegarle los bordes Porque ya tiene ahí Ya tiene que pegarle un borde Bien Y ahora El corazón Que tenemos que hacer TARAN Salimos de la luz Como para que lo vean No quiero decir la palabra Mierda Pero es una mía Creo que nunca hice algo Tan malo en mi vida Y no le doy Ni un 1 de 10 O sea La real cagada Es que ¿Cómo le sacas el pegamento Sin ensuciar la cinta? No se ve nada Malísimo tu tutorial Malísimo ¿A ustedes les parece esto algo? ¡Hostia tu! Y vamos con el cuarto Y el último Ok Dobla el papel Peligénico Supongo Le pone papel Peligénico adentro Una cintita Tu kimono Ok Muñeco Astético Estas son las cosas Que yo hacía de chicas Que supuestamente parecían astéticos Y mi mamá las terminaba TIRANDO Porque me decía Que quedaba muy mal En la habitación Pero vamos a comprobar Si es cierto O si no Ok Entonces en este En teoría hay que doblar El cartón del papel Con el que te limpias El culepe Meterle el papel Que te limpias O sea No el mismo No sucio Ponerle un cordón De esos que atas En matambre Y dos ramitas Y con un gocito Empecemos Bueno A la mitad Porque si no Va a quedar Súper largo Quedó como el culo Ya esto quedó como el culo Listo Ahora en teoría Sería doblarlo A la mitad Ok Ahí Y hay que abrocharlo Con una abrochadora Pero me tengo de cuenta Que no tengo abrochadora Así que Lo voy a pegar Ahí Bien Ahora Aquí como medio Como super olijito Astatic Y ahora lo mismo Pero acá Astatic Ok Ahora deberíamos Poner Hilo del matambre Ay No puedo Y ahora Moño 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 Astatic Creo que ahí quedó Y ahora El sobrante Bueno Lo cortamos Siga No lo hice mal En realidad Había que pasar esto Por el culito Que tiene acá No por abajo Con razón Ya estoy mal Ya estoy enojada Muy enojada Dale Póndete Y agarro por acá Se acabó el azul Ahí está Y ahora sigue El moñito De este pedo Vamos a confiar En el proceso Truqui Piumi Moño Quedó igual Al pedo Ahora la carita Que le vamos a hacer Un ojito Otro ojito Y le hace como La boca Así Y acá Como los botoncitos Yay No sé qué Qué no sé Eso O sea Ahí le metí Tremendo cacho De nariz O sea No va con el cuerpito Y encima Está muy Una cagada Y ahora Supuestamente Hay que ponerle Dos ramas Yo estuve como una Desquiciada En mi balcón Buscando la plata Y cortando Y encontré Estas dos ramas Que se deberían De poner Ahí La otra Ahí No voy a negar Que yo pensé Que iba a quedar Tremendamente asqueroso Pero al final No terminó quedando Tan mal En cámara Se ve bonito Y en persona Se ve espantoso O sea Se ve Se ve como que Es un papel de roso Del baño Con papel higiénico Pero en la cámara Se ve lindo O sea Le doy un 5 de 10 O sea Prefiero la botella Así que bueno gente Espero que les haya gustado Comenten Cuál fue El más aesthetic Para ustedes Que quedó mejor Entre la botella El corazón La luna Y el muñeco Ese de nieve Comenten para ustedes Cuál les gustó más No se olviden De darle me gusta Y si quieren Hago la parte 2